¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para todos mis hijos, mi nieto ¡Esa! En tu cara, Barrel Williams La risa de aquella bruja Un día se desató El nobiso al medio loco Casi, casi la mató Las mozas de Buenos Aires temblaron con emoción Al vez en la noche sola con el mando al nobiso ¡Que te come! 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 ¡Que te abraza! ¡Te destroza el nobiso! ¡Que te come! ¡Que te come! ¡Que te come! ¡Que te come la risa! ¡Que te haga la pichiri! ¡Que te arranco la tanga, mi amor! Somos el mejor país del mundo Para vos, Michael Jackson Una moza de este palo Del mozo se enamoró El estizo con el canto Muy pronto se le pasó ¡Ey! Una chenera llena Un aullido se escuchó Y la bruja entró metida ¡Que te come! ¡Que te come! ¡Que te come! ¡Que te come! ¡Que te come la risa! ¡Que te agarra! ¡Que te abraza! ¡Te destroza el nobiso! ¡Ey! 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 Ahí en casa Hay una gran cantidad de gente Pero lo vamos a dejar para recordar las caras Bueno, invitaciones Maestro desde Belleville En Córdoba 93% de los votos de ustedes Pichirica descartado Magnífico, magnífico. El mensaje encubierto que hay detrás de esta letra, ¿no? Porque estamos hablando de un lobizón, séptimo hijo, varón. Séptimo hijo varón. Pero además, ¿qué? Séptimo hijo varón, ahí está el presidente. Ahí está el presidente. Ahí está, ahí está el secreto. Y en un momento de la letra, habla de un mejunje que preparó la brujita para que se lo tome el gauchito. Y ahí justamente, ahí también está el otro mensaje encubierto. Está tomando ferneje enérico. Si vos tomás ferneje enérico, puede ser que te transformes en lobo. Ya lo había dicho Iron Maiden, ¿eh? En su tema, el séptimo hijo del séptimo hijo, que es como morirse dos veces. De comer sandía con vino y tirarse al agua. Explotarse. Excelente. Un 24. A la noche. Genial. 10 puntos. Me encantó. Muy bueno, muy bueno. Yo quisiera que me repitas el... A ver cómo se ve. Nadie me pago el... Muy bien. Muy bien. Sí. Está saliendo... Buah. Buah. ¡Se le onda, me trago y me da miedo! ¡En baja! ¡Mierda, excelente! ¡Felazo! ¡Mufasa! ¿Qué le pareció lo de Pichirica? Bien, bien. Esta estuvo bien, ¿eh? No, pero no es... Pichirica. No es época de tomates ahora. El tomate como que va... Tiene que buscar otra cosa para reemplazar. ¿Vos tenés fanático de los tomates? Ah, era hasta ahí. ¿Vos tenés? ¿De los tomates? ¿A ustedes les gustan los tomates? Si quieren ir a estudiar inglés, que vayan Yo no tengo ningún problema Yo les dije que vayan a estudiar lo que quieran Quieren estudiar francés, estudien francés Y si me gusta tanto Es porque canta el campo, amigo ¿Eh? Un coreano autóctono que tengo Y se lo puedo traer Usted le tapa los ojos Y sin ver, dice Ese caballo es negro Este caballo es blanco Y ese caballo es pinto ¿Adivina siempre? Ni en pedo, nunca Él lo dice con toda seguridad Con la seguridad que usted canta Lo felicito Tiene un 26 Bueno, muy bien Desde Belville, Pichirí Que anda aquí con el 93% ¿Qué le pareció? Bueno, yo soy un poco en shock Porque pensé que el único animal acá iba a ser yo Pero el lobisón lo siento como parte de mi fauna Música Música CC por Antarctica Films Argentina